Hoy estamos aquí por una razón muy simple, para hablar del fracaso del Partido Socialista en sus políticas de lucha contra la despoblación. No sólo del fracaso de las políticas del Partido Socialista de Pedro Sánchez, sino también del fracaso de las políticas del Partido Socialista del Javier Lambán. Si se trata de fijar población y de generar empleo en las zonas de despoblación, no entendemos por qué se limitan ustedes a un mero 5% de una parte de las cotizaciones sociales, en lugar de aprovechar el 20% de todos los costes laborales que permite la Unión Europea y que sería lo necesario y lo que realmente permitiría avanzar y que serían unas verdaderas políticas de lucha contra la despoblación. Eso sí, ahora juegan otra vez a la fractura, ahora quieren enfrentar a los pueblos contra las ciudades y lo único que se está consumando aquí y se está comprobando es el fracaso de las políticas en materia de despoblación que ustedes aplican. Estamos hablando de medidas de la Unión Europea que autorizan hasta 5.000 euros frente a medidas que ustedes proponen de 18, 54 o 72 euros al mes. Y lo de la política de fiscalía diferenciada de la dinamización rural, señora Pérez, ya le digo, 5 millones se quedan escasos para el Gobierno de Aragón para luchar contra toda la despoblación en Aragón. Esas son las dos grandes líneas de políticas que hacen ustedes para luchar contra la despoblación. Si no modifican esas medidas, señora Pérez le auguro un fracaso más en sus políticas de lucha contra la despoblación.